Para el abogado constitucionalista Gabriel Álvarez, la respuesta del gobierno de Nicaragua a la denuncia del ex candidato presidencial Fabio Gadea en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es para evadir las sanciones pendientes de Estados Unidos, donde la NICAAC está a la espera de su aprobación. Porque la admisión inconstitucional de la candidatura del comandante Ortega efectivamente distorsionaba el régimen jurídico del sufragio pasivo, insisto, es decir, de recibir el voto, el apoyo del sufragio de los ciudadanos nicaragüenses, entre él, el comandante Ortega y los otros candidatos que de hecho participaron. Además se violó su derecho político a obtener una resolución motivada en derecho. Eso fue claramente conocido aquí en Nicaragua, no tanto en el exterior, y como en Nicaragua no se puede recurrir contra las resoluciones del Consejo Supremo Electoral en materia electoral, una vez que se publicó en la Gaceta la resolución correspondiente del Consejo Supremo Electoral, quedó abierta la vía del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, en primer lugar ante la Comisión Interamericana. Álvarez manifestó que la no respuesta del gobierno hubiera sido una pésima señal por el tenso panorama internacional con Estados Unidos. Dada la respuesta del gobierno, creo que no es descabellado suponer que la Comisión dará la correspondiente resolución de admisibilidad y podrá esto continuar, de acuerdo a las vicisitudes procedimentales, hasta la Corte Interamericana. El gobierno no argumenta, no rebate ninguna de las sólidas consideraciones jurídicas que don Fabio sí presentó por medio de sus abogados en su momento, así que esperemos, va a ser muy importante que la Corte eventualmente se pueda pronunciar verdaderamente en respaldo de los derechos humanos de los pueblos latinoamericanos y no en favor de los intereses muy sectarios, muy elitistas. El constitucionalista manifestó que la respuesta del gobierno no representa que vaya a cambiar su posición respecto a los derechos humanos. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.